Todos los jueves y viernes, al ser las seis y media de la noche, el Auditorio de Derecho se convierte en cine. Este mes, al ser dedicado a la Madre Tierra, se proyectarán películas y documentales con esta temática. El mes lo vamos a dedicar a la Madre Tierra, tratando de que todos los elementos del planeta estén incluidos. Entonces vamos a poner Two Brothers, que es una película de dos leones, vamos a poner películas que tienen que ver con el fuego, con el aire, con la tierra, con el desierto. O sea, queremos, pero son películas, son ficción, pero que tocan todos los temas del planeta. Si usted no puede asistir jueves y viernes, también tiene la posibilidad de ver estas producciones en el Auditorio de Ciencias Económicas los miércoles a las 11 de la mañana. Estudiantes, docentes, funcionarios y público en general, podrán encontrar en el cine una forma de distracción, diversión, pero también de educación ambiental. El tema del ambiente, que se ha ido deteriorando desde hace varios años, con los cambios que han habido en los usos, en las industrias, las diferentes problemáticas que tenemos en contaminación, en el área de la salud para el ser humano, siempre se ha visto afectada. Entonces, con estas películas, con este tipo de cineforo, podemos hacer que la población, en este caso estudiantil, y lo más allá de la población estudiantil, se entere de esa realidad. Bueno, sabemos que la problemática ambiental es un tema boom en este momento a nivel mundial casi, ¿verdad? Y en muchos lados del mundo no existe como conciencia sobre este tema. Entonces, en un país como Costa Rica, tenemos obligadamente casi que estar al tanto y saber qué materia hay, qué documentales hay y qué se crea en materia del ambiente, para usarlo en, bueno, en el caso de la salud ambiental, en una materia como la educación ambiental, que es tan importante. Usted podrá observar cine de los años 70, pero también producciones muy recientes, estrenadas apenas el año pasado, todas unidas a la celebración del medio ambiente. Si le gustaría ampliar detalles, puede llamar al 25 11 53 23.